Yo me fui de intercambio porque quería ampliar mi horizonte, tanto de vida como académico y aprender cosas nuevas que a lo mejor aquí es un poco más difícil de aprender o darse cuenta. Es como reventar tu burbuja y salir de tu zona de confort. A mí me recibieron súper bien, la gente a mí me tocó muy cálida. Siempre que llegabas y decías, soy mexicana, todo el mundo era de mexicana, vamos a hacer tacos, vamos a hacer nachos. Porque es una experiencia que te cambia la vida. Son cosas que no vas a poder vivir estando en tu casa. Porque allá te tienes que hacer valer por ti mismo. Allá no va a haber alguien como aquí, que tus papás te puedan resolver cosas al instante. Allá tú tienes que usar tu imaginación, tienes que usar tu ingenio y lo que tienes para poder solucionar todo lo que se te enfrenta. Fue una experiencia muy padre. Crecí como persona, crecí como arquitecta, crecí como estudiante, crecí como hija, como hermana. Ya aprendí muchas, muchas cosas de relaciones, sobre todo con personas, de relaciones con maestros, con estudiantes. Ahorita ya la verdad estoy esperando a terminar la carrera para poder ir a hacer el máster en donde sea. Pero volver a tener ese, como esa experiencia en la que tú creces porque creces. Porque una persona que se va a intercambio nunca se va a poder quedar quieta. Yo los invito a que se inscriban a intercambios. La verdad es una experiencia que no puedes comparar con nada. A lo mejor te atrasas un semestre, pero todo lo que hagas va a valer la pena para ese tiempo que te vayas a ir. A aprender, a crecer, a conocer, a viajar. Y a ser tú allá. Yo soy Raquel Carreño. Estoy en décimo semestre de la carrera de arquitectura. Y yo me fui a Málaga, España, por un semestre. Más información www.málaga.org